En el reportaje de esta semana nos acercamos al complejo no turístico de bodegas Arzuaga, en el corazón de la ribera del Duero Vallisoletana, más de un cuarto de siglo presentes en la ribera y con un crecimiento exponencial modélico. Desde que Florentino Arzuaga apostara por la zona a mediados de los 90, muchas son las cosas que han cambiado bajo la marca Arzuaga. Hoy es un compendio de naturaleza, turismo, ología, gastronomía, agricultura y paisaje. Un paisaje en el que Ignacio Arzuaga se siente como en casa y en el que ha crecido en las últimas décadas. Tras catar las últimas elaboraciones y muchas de las añadas históricas, nos sentamos con Nacho en la nave de crianza. Nacho, si tuvieras que decidir por un vino o una tipología de los Arzuaga, ¿cuál sería el que mejor exprese el carácter de los tintos de la ODA? Bueno, sería difícil puesto que hacemos muchos tipos de vinos y vinos distintos, pero la palabra que lo describiría sería seguro que son vinos gastronómicos. Quizás el más accesible a todo el mundo sería el Arzuaga crianza, pero yo me quedaría personal, mi gusto personal sería por un gran reserva. Pero vamos, al final, sobre todo la palabra gastronómico es lo que defendía a todos ellos. La medida de la ribera es evidente, el paso por madera, un tempranillo, un buen momento de modulé de la uva y luego la capacidad para envejecer. Un vino Arzuaga con 7 o 8 años da la medida del duero. Sí, yo de hecho en las catas actualmente ya, que ya vamos teniendo unos añitos, en todas las catas incluyo vinos antiguos. Los antiguos me refiero a vinos de 14, 16 años, un poquito por dos motivos, para ver y demostrar esa capacidad que tiene envejecimiento y también para que la gente vea cómo evolucionan los vinos. Es curioso, pero muchas veces dada la diversificación de Arzuaga y lo que significa hoy dentro del turismo y otros aspectos que vamos a tocar, a veces nos olvidamos que Arzuaga es, ante todo, una bodega. Y un viñedo, y que hay una viña que responde a todo lo que nos rodea ahora. No, no, sí, de hecho este proyecto, cuando empezó mi padre con él, en 1987, empezó plantando viña, en la finca de la planta, de ahí el nombre del vino. Pero lo principal es como hacer una casa, es por los cimientos. El vino se hace con uva. Y la uva es la materia prima 100% que va a mandar. O sea, realmente sin uva buena no tienes vino bueno. Al revés, puedes tener uva buena y vino malo, pero es requisito imprescindible que para tener un gran vino tienes que tener un gran viñedo. Lo primero fue la selección del clon más adecuado de nuestros terrenos, puesto que nosotros empezamos a plantar en el año 87 en Páyamo, que ahora tan de moda está, la finca de la planta hay que recordar, que está a 900 metros. Y luego también somos un poco pioneros, quizás, porque ya llevamos más de 10 años con todo el viñedo que tenemos al norte del río Due, porque ahora nos encontramos al sur, el viñedo ecológico, que también es un poquito, no por poner la etiqueta de ecológico, sino por respetar y buscar más la mínima alteración del terreno donde tenemos el viñedo. ¿Es bueno que tengamos el Gran Reserva, que nos da toda la supremacía de la evolución, de las series aromáticas, de la capacidad de envejecimiento y al mismo tiempo la golosura de la planta? Hombre, yo creo que es bueno o no, que es necesario, porque es muy sencillo de entender. Ni hay una producción tan grande de Gran Reserva, ni todo el mundo puede llegar a un precio de Gran Reserva. Lo difícil, yo siempre he dicho, es que hacen un vino a buen precio y que sea, que te pueda satisfacer. Hay algo que llama la atención y que forma parte de esa variedad de vinos de Arzuaga, y es lo del blanco. El albillo 2007 de Arzuaga, en la guía Peñín 2020, ha sido el vino revelación de los 5.000 vinos que hay catados ahí. Yo reconozco que cuando la guía Peñín lo nombra vino revelación, volví a acudir a mi cuaderno de cata y era sorprendente. Era un albillo, era un blanco, tenía una acidez extraordinaria, tenía muchísimos años y estaba vivo. Sí, sí, y de hecho estaba vivo. Bueno, es un vino que pasó 93 meses en Barrica, o sea, que vino aguanta eso. Y lo tomas ahora, a día de hoy, y todavía tiene frescura, tiene flores, o sea, es una cosa un poco de loco. Pero eso es la grandeza de Riberatura, y yo por eso estoy tan contento que hayan incluido los vinos blancos, porque yo pienso que una zona de grandes vinos, una bodega como la mía, yo considero que siempre tiene que tener un blanco. El guiño del rosado es obligado, y entrar en la dinámica del pétalo, del rosa, del formato sensorial moderno del rosado. Sí, el rosado, y nosotros estamos tratando de ir un poquito más a, a unos aves más tropicales, ¿no? Buscar un poquito ese rosado tradicional, sino ir buscando una cosita más novedosa, distinta. ¿El público sabe que es hoy ser el único vino de pago que se comercializa en esta región? Pues la verdad que lo de vino de pago fue una cosa que nos otorgó el gobierno en 2009, y la gente no lo tiene muy, también se piensa con marcas comerciales, vinos de pago en España en la actualidad creo que solo hay 14, nosotros fuimos el noveno en conseguirlo, es muy difícil porque tienes que tener unas tipicidades y estar avalado por la prensa tanto nacional como internacional, y Pago Flamentino nació haciendo poco ruido, pero yo creo que poco a poco va ganando adentro. Además nos obliga a establecer los matices diferenciales, porque es un vino que se elabora en... Es Cencibel que es 100% en el nivel, y se elabora en Mancha. En Mancha, sí, en Malagón. Pero esa política tan selectiva en viticultura y en vendimia, es cara, ¿eh? Sí, claro que es claro, es mucho más fácil todo lo que produzcas al depósito, pero al final yo pienso que el vino no es una cosa, una carrera de corto distancia, sino que es esto realmente, yo a veces cuando planto una viña digo, esta la disfrutarán mis hijas o mis nietos. Tú viviste los años de la concentración Parker, cuando pedía mucho color, mucha estructura, vinos concentrados, y vives las tendencias de ahora que quieres suavizar, hacerles más elegantes. Sí, nosotros de hecho nunca hemos sido una bodega de mucha concentración, mucha potencia. Siempre, como he dicho al principio, vamos buscando vinos más gastronómicos, con lo cual no buscamos tanta tanicidad, y siempre hemos huido un poco de ella. Sí que es cierto que ahora nos encontramos mejor, porque vamos a vinos más suaves, yo digo de tanino suave. ¿Crees que le llegará el modelo bordelés con vinos de 20, 25 años, que serán la supremacía de...? Bueno, tantos años, la tendencia ahora es beber los vinos más jóvenes, la gente no está yendo a por vinos viejos o envejecidos, pero bueno, todo volverá. Al final también el gusto de la gente va evolucionando, y al final la evolución te lleva a la finuria, y la finuria te lleva a vinos envejecidos. Dentro de 25 años será todo ecológico. Sí, yo creo que sí. Sin salir del complejo de Arzuega, nos dirigimos a una de las salas del restaurante-taller. Allí daremos un repaso a más de 25 años de actividad, y de afrontar retos destinados a incrementar el valor del duero en el espectro del turismo nacional. Nacho, cambiamos de no de lugar, pero sí de contenido. Porque ahora, oye, aquella imagen del año 93, cuando empezaban los arcos y esa espadaña, ha sido inalterable, pero sin embargo ha crecido a los lados. Sí, ha crecido a dos lados, y sobre todo hacia el fondo, ¿no? Hay dos... La verdad que de los años que llevamos, hemos estado más años de obra, de ampliación, también por la ampliación que ha habido en el viñedo, luego la ampliación viene el hotel, el spa, con su restaurante, hay un segundo restaurante, y ya estamos ampliando para poder recibir mejor a nuestras visitas, que somos la bodega más visita a la Riviera Alduera. Oye, en ese momento, el complejo de Arzuega se ha convertido en una referencia, no solamente en la Riviera Alduera, sino en Castellón y en España. Pues un complejo no turístico, muy completo. ¿Estaba en la cabeza de Florentino todo esto, cuando empezasteis el proyecto? Quizás es esta magnitud, no. Y lo de la estrella Michelin, seguro que no estaba en la cabeza de mi padre. Valladolid. ¡Tala! ¡Taller Valladolid! En el incomparable marco de las bodegas Arzuega, delicada cocina, de raíz tradicional, con pinceladas peruanas, de la mano de John Zarzales, y la asesoría de Víctor Gutiérrez. ¡Enhorabuena! Pero si te das cuenta, donde se encuentra la cafetería actual y la cocina actual del restaurante tradicional, eso ya estaba, desde la primera fase, ya estaba contemplado. Contemplado, bueno, y la barra estaba construida. O sea, que desde un principio, sí que estaba contemplado que íbamos a abrir nuestras puertas, que íbamos a recibir a la gente, y que iba a haber un pequeño apéndice de gastronomía. A mí me sorprendió la primera vez. Supongo, les pasa a los visitantes que llegan a Arzuega, una visita no turística, y les llevas a la finca de la planta, donde están los primeros viñedos de la bodega, y se encuentran con los ciervos o los jabalíes. Sí, eso sorprende muchísimo, porque nadie... La gente cuando viene aquí piensa en ver una bodega, piensa en ver viñas, pero no piensa en ver 300 ciervos o 300 jabalíes, algún día algún buflón, o ver una encina milenaria que da nombre a la finca, la planta. Eso, y sobre todo, verte rodeado de los animales, casi interactuar con ellos, casi tocarlos. ¿El que está atrevido le puede dar de comer a algún ciervo? Eso sorprende muchísimo, porque no se imaginan que aquí en Ribera del Duero van a estar casi como en un safai en África. Y además no te lo usan las etiquetas. Sí, con Arzuega es un ciervo. Mucha gente pregunta ¿por qué el logotipo de Arzuega es un ciervo? Y yo, con un día que vayas a la finca de la planta, lo entenderás. Un proyecto que tiene su prisma social. ¿Cuántas nóminas, cuántas familias viven de todo el complejo de Arzuega? Aquí viven más de 100 familias, pero tenemos más de 100 empleados en todo lo que ves. Indirectamente, luego indirectamente, pues muchos más. Dicen que en todo el complejo de Arzuega, si abres una ventana o una puerta, siempre ves viñedos. Es la idea nuestra, que sea un balcón a los viñedos. Nosotros, la bodega está rodeada por nuestras propias viñas y de casi todas las habitaciones, pues puedes ver esos viñedos que tenemos alrededor de la bodega, principalmente la variedad Tempranillo. Se va notando la fluencia, ha cogido auge el producto no turístico del Zohar. Sí, cada vez es más completo además y cada vez estamos teniendo más visitas. También la gente es un poquito más intranquila. O sea, antes la gente era más conformista ya que indagar más un poquito tanto en la elaboración del vino como en la elaboración de la comida. Abandonamos, solo por un momento, la charla con Nacho para hablar con Patricia, que nos cuenta el calendario de actos, fiestas y acontecimientos que marca la vida laboral del complejo no turístico de Arzuega, en el que se incluye un hotel de cinco estrellas y un spa. Patricia, ser en relaciones públicas y gestionar y organizar los acontecimientos, los eventos que tienen lugar en un complejo como el de Arzuega, tiene que ser divertido. Es muy divertido, me gusta además que lo veas así. Muy divertido y muy entretenido a la vez. Es un trabajo apasionante. Oye, llama la atención cuando llega el cliente, un hotel de cinco estrellas en la Ribera del Duro. ¿Te han preguntado una vez si el hotel tiene bodega o es la bodega la que tiene el hotel? Fíjate que hace unos años todo el mundo decía ah, la bodega tiene hotel. Y ahora esto va cambiando y hay algunos que dicen ¿es un hotel con bodega? Esto es una bodega que tiene hotel. Es verdad que no se nos olvida, Javier. Es una bodega que tiene hotel, que tiene spa, que tiene un montón de recursos en sí mismos. Bueno, además de que puedes celebrar un congreso, tienes todas estas parcelas. Es un complemento magnífico. Esto es una pasada, ¿vale? Es fundamental. Piensa que cualquier empresa que además se acerca a nuestras instalaciones para realizar una reunión, lo que está buscando es algo distinto. Es decir, una sala de reunión puede haberla en muchos sitios. Pero un espacio en el que puedan tener una sala de reunión mirando al viñedo, donde además puedan comer el plato típico de la zona que es el de Chazo, donde puedan realizar un taller de cata divertido, donde además puedan pasar entre viñedo, puedan ver pasar cerquita de ellos un ciervo, donde además puedan relajarse en el spa. Sin duda, es una oferta engoturística añadida que nos viene genial para todo este tipo de turismo de MICE, de congresos. Patricia, depende de qué época del año, porque hay momentos, hay épocas del año que trastoca un poco la imagen de la Ribera del Duro. Por ejemplo, hay sevillanas. Hay sevillanas. En nuestra Feria de Abril, claro, organizamos muchas fiestas temáticas. La Feria de Abril, como bien dices, es una de ellas. Tenemos nuestra Feria de Halloween, ¿vale? Tenemos además San Juan, que es una de las fiestas que ya se ha consagrado. La noche de San Juan. Sí, se ha consagrado como además indispensable. La noche de San Juan, con nuestra propia hoguera. Y lo de los San Fermines, es una pasada. ¿Qué te parece los San Fermines? Hasta con toros. Pero vayas vestidos todos. Sí, 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 sí. Vamos de blanco, con el pañuelo rojo, hacemos chupinazo. Las cinco estrellas se echan para atrás, ¿o no? Las cinco estrellas nos dan un orgullo enorme. Esta última estrella, la estrella, la sexta estrella, la estrella Michelin, esto ha sido un puntazo. ¿Esa diversificación que hace Arzuaga también va al segmento de cliente, familia, jóvenes, empresas? Yo creo que este complejo nos ayuda a poder dirigirnos a todos. Que esto siempre es muy difícil, ¿vale? No segmentar exclusivamente un núcleo, sean parejas o familias. Con toda la oferta que tenemos, podemos llegar a todos ellos. Desde una familia que venga a pasar un fin de semana y conozca la finca, que es algo que a los peques les encanta. Hasta un turismo de empresa que pueda venir a celebrar su congreso. Turismo de pareja que pueda venir a pasar un fin de semana tranquilitos, ellos solos. Nos ayuda un montón. Cuando se celebra una boda. Es uno de los banquetes más ajustados a los complejos hoteleros. Los invitados tienen que estar entretenidísimos. ¿Por qué? ¿Entra todo eso dentro del banquete? Entra todo esto, es decir, aparte de que un invitado de boda puede también conocer nuestra bodega, que esto es caso aparte, lo que intentamos es añadir, dar algo más a esa boda. Entonces, desde hace ya tiempo, podemos organizar ceremonias civiles en la sala de barricas, debajo de la encina milenaria, en nuestro jardín de pinos. Y esto es algo que además aporta un valor añadido que a los novios y a los invitados les encanta. Hay muchos invitados de boda que después vienen a casarse con nosotros. Continuamos charlando con Nacho en el salón del restaurante Taller Alfa. Una pregunta que suelo hacer con frecuencia. ¿Te gusta lo que haces, Nacho? A mí me gusta mucho lo que hago, porque si no, también vivir aquí en el campo, pues es... A mí me gusta mucho. Si no, los negocios de las bodegas tienes que sentirlo así, porque yo creo que además se nota, ¿no? Porque si no te gusta, pues haces vinos más impersonales y al final aquí es un poquito la interpretación tuya de lo que estás haciendo y a mí me encanta. Pues una de las cosas buenas que tiene tener la barba blanca es que la tuve negra hace algunos años. Y en aquella época yo recuerdo una entrevista con Florentino que ya apuntaba lo que luego ha pasado aquí. Sí, hombre, mi padre siempre desde el principio tuvo muy claro, ¿no? Dónde iba a enfocar la bodega, qué quería hacer y dónde quería llegar, ¿no? Más o menos, pues casi todo lo ha conseguido. Y yo creo que hoy en día estamos en una bodega puntea de Ribera del Duerro, una marca muy reconocida, muy reconocida como Ribera del Duerro también. Y bueno, pues es una cosa que nos enorgullece mucho, ¿no?